Málaga Málaga Rosa le da y con pasión y orgullo hay que demostrar que es nuestra Málaga chula Soñar, perder la voz, llorar, reír, atados al sufrimiento Mi Málaga es así, tradición de padre a hijo, es nuestro portín Corazones blanqueazules con el Málaga hasta el fin Y después de mucho tiempo vuelve la ilusión, hay desde cambio en la rosa le da Y con pasión y orgullo hay que demostrar que es nuestra Málaga chula Y nunca podré olvidar Viver, Tiguerini, Castro, Novo, Miguel y Martínez, Vilanova, Arias, Benítez, Pipi, Guedé Año, Monreal, Movilla, Bastí, Delí, Valdés, Benbárez, Deusto Fernando Peral, Cabrao, Esteban, José, mi roteta, tu suriaga Darío, Silva, Mejido, Cataña, Canillas, Macías, Pleita, Albazán, Montero, Cuarito, Fernando, San Un grito era la señal, las cinco de la tarde el Málaga a jugar Y después de mucho tiempo vuelve la ilusión, hay desde cambio en la rosa le da Y con pasión y orgullo hay que demostrar que es nuestra Málaga chula Málaga, 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 Chula Málaga, 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 Chula Málaga, Málaga, Chula